irreconocible, así apareció Pablo Lyle, el actor, en la foto de reo que le tomaron en la prisión estatal del sur de la Florida, lo van a ver. En esa cárcel ubicada en Doral, este actor va a cumplir su condena de cinco años por homicidio involuntario por un incidente de ira en la carretera. Según la información que aparece en esa prisión estatal, Lyle debe salir de la cárcel el 9 de septiembre del año 2027.